La Asociación de Facultades con Carrera de Geología Nuclea a las 18 carreras que actualmente se están dictando en el país y presidir esta asociación significa representarlas en todo lo que es la gestión de políticas de educación científicas o tecnológicas ante el Ministerio de Educación o la Secretaría de Políticas Universitarias. También recalcar en la sociedad la importancia del conocimiento de la geología en todos los niveles educativos y en la sociedad. ¿Qué significa para usted asumir este rol? Bueno, para mí es un orgullo estar representando a nuestra universidad como presidenta de esta asociación de facultades y es también como un reconocimiento a toda la trayectoria que ha tenido nuestro Departamento de Geología y nuestra facultad que desde los inicios de esta asociación ha participado activamente. Y justamente, ¿qué desafíos o qué aspectos se podrían estar fortaleciendo en las carreras de geología? En este momento se han establecido en el último plenario que fue la semana pasada junto con las elecciones como varias líneas de acción o varios ejes donde está la internacionalización del currículum, empezar a trabajar nuevos estándares de acreditación por competencias. también estuvimos hablando mucho sobre las escuelas de campo y tratar de implementar escuelas de campo que sean interinstitucionales entre varias unidades académicas. Bueno, eso básicamente son los ejes actuales que se van a estar trabajando. Mencionaba recién cómo ha crecido la carrera de geología aquí en nuestra universidad, el trabajo que se desarrolla desde el Departamento. Sí, sí, en nuestra carrera, bueno, estamos en este momento atravesando el segundo periodo de acreditación, ya tenía una acreditación previa por seis años y en esta instancia estamos a la espera de los resultados de la acreditación que suponemos que ya en cualquier momento salen. Y la verdad, la carrera ha crecido mucho a nivel nacional, hay un reconocimiento de nuestra carrera y también se ve reflejado en una tasa de aumento, en aumento de los ingresantes a la carrera de geología, que si bien no es un aumento significativo, pero es un aumento sostenido en la tasa de ingreso de nuestros estudiantes. y la carrera ha crecido mucho a nivel nacional y la carrera de geología a nivel nacional. La carrera ha crecido mucho a nivel nacional, ¡Hace на un aumento! es un aumento de la carrera de geología,